Alerta ante detección de focos de roya de soja. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave, informó la identificación de focos infecciosos de la enfermedad roya asiática de la soja en cultivos alternativos de la zona del distrito de Pirapó, departamento de Itapúa. La Dirección de Protección Vegetal indicó que muestras colectadas durante un operativo de monitoreo realizado el pasado 11 de octubre, confirmaron de manera oficial la incidencia de la roya de la soja en plantas hospedantes de Cupsu. El organismo fitosanitario aclaró que si bien hasta el momento no se ha determinado la presencia de roya en lotes comerciales de soja, los productores deben estar muy atentos teniendo en cuenta las condiciones climáticas favorables para la diseminación de la plaga, especialmente en aquellos cultivos que se encuentran en la etapa reproductiva, donde son altamente vulnerables al ataque de esta enfermedad. Orlando Galas, jefe de asistencia técnica de Cooperativa Colonias Unidas, dijo a nuestro medio que esto es preocupante y si los productores no toman medidas a tiempo, podríamos tener grandes pérdidas. La detección de roya, la enfermedad que tanto siempre nos crea dolor de cabeza y preocupaciones. Y bueno, este año nuevamente, Fernando, una detección bastante temprana en los distritos de Pirapó y Capitán Miranda. Bueno, Pirapó específicamente se sabe que hay muchos hospederos y el hospedero principal es el Kutsu, donde ya hace un tiempo atrás se estaba observando focos de roya. También a mediados de julio se había encontrado roya en Sohaguacha. Bueno, la enfermedad está, ya se instaló, ya está dentro de las zonas, inclusive hacia el norte tengo informe también que se encontró roya en Sohaguacha. Y bueno, esto ya nos alerta desde temprano, Fernando, vamos a tener por lo visto con estas condiciones de clima y las infecciones anticipadas un año bastante complicado nuevamente. Quiero rememorar de hace tres años atrás en donde se perdió pero muchísimos kilogramos de soja por hectárea, ¿verdad? Por la alta infestación del arroyo, ¿verdad? Entonces alertar e insistir también con los productores que la aplicación, que la mejor aplicación para el control de esta terrible enfermedad es la prevención, ¿verdad? O sea, hay que aplicar preventivamente antes de que el cultivo esté muy, muy infestado. Cuando uno observa las primeras pústulas, eso es bastante complicado, Fernando, porque con 280, 400 mil plantas por hectárea, entonces optamos más ya una aplicación temprana, ¿verdad? Con productos buenos. ¿Por qué recomendamos, Fernando, aplicación temprana? Porque ahí es donde más la soja todavía está con un poco, no cerró bien todavía el niño y se le puede llegar a la mayor cantidad de las hojas y proteger las hojas bajeras, que es el lugar donde mayor infestación y reinfestación ocurre cuando el cultivo se va desarrollando, ¿verdad? Muy importante, Fernando, este año, prevención, sus equipos aplicadores, Fernando, ¿no? Muchísimo cuidado, hagan el mantenimiento, consulten con los técnicos si hace falta cambiar picos, usar los picos adecuados, el Departamento Técnico de la Cooperativa está a disposición, tenemos un equipo técnico también designado a lo que es la parte de tecnología de aplicación, entonces aprovechar esa oportunidad y poner a punto sus máquinas, ¿verdad? Vemos mucha falencia a campo, ¿verdad? De las maquinarias aplicadoras y que son el factor primordial y este año ya estamos con alerta temprana para que el producto llegue a su objetivo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, estar ya empezando las aplicaciones en tiempo y preventivamente para no tener nuevamente sorpresas como tuvimos hace varios años atrás. Consultar con los técnicos, hacer las aplicaciones preventivas, que es lo más importante, a tiempo poner en el mejor orden posible el equipo aplicador, ¿verdad? Que seguro este año vamos a estar realizando cuatro aplicaciones y si esto sigue así, las condiciones siguen así, con un costo de 100 a 120 dólares sumado a las cuatro aplicaciones, no te puedes imaginar la cantidad de producto y la cantidad de dólares o precio que pasa por cada pico de las pulverizadoras, ¿verdad? Y a veces cambiar un juego de picos te sale un costo ínfimo en donde podés salvar en una sola aplicación la inversión que estás haciendo. Vamos a dar mucho énfasis este año, Fernando, en lo que es el control de aplicación, hacer bien las aplicaciones en el horario recomendado, con las condiciones climáticas adecuadas y en forma preventiva para que no nos... Bien sabemos que una vez que tenemos alta infestación de roya dentro del cultivo de la soja, prácticamente ya es imposible el control, ¿verdad? Entonces, señores, cuidar su maquinaria y aplicaciones preventivas y con productos ideales para ir atajando y erradicando, no erradicando, pero por lo menos atajando esta terrible enfermedad que está causando estrago nuevamente, ¿verdad?